No pueden conmigo No pueden conmigo No pueden conmigo Tu amigo, amigo Que quieren de mi, de mi Que quieren de mi Tu amigo, amigo No pueden conmigo No pueden conmigo Tu amigo, amigo Que quieren de mi, de mi Que quieren de mi, de mi Tu amigo, amigo Roche con su cheque M6 no pueden quédense en su closet Para fracas sin éxitos Popes con roces sin afinidad Producción no segura calidad Observo enfoque son bloque A público discurso no llega no toque Vaciles de esperote Hay que apuntar la clase con su brote Uy, venga ya por mi Traigo frenes y ramies Así la compañía sucede En escena causa Parálisis Haz un palipsis Que no pueden, que no tienen que Que no prenden, no prenden Que no prenden, no prenden No ponen conmigo No, no ponen conmigo Tu amigo, amigo Que quieren de mi, de mi Que quieren de mi, de mi Que quieren de mi, de mi Tu amigo, amigo No pueden conmigo No, no pueden con mi, no, no pueden con mi, tu amigo, amigo ¿Qué quieren de mí, de mí? ¿Qué quieren de mí, de mí? ¿Qué quieren de mí? Tu amigo, amigo Tía, la mala lengua red, 2013, entre ese cargol Entre ese cargol Suena, de la guanquita Suena, suena Y me quita bonita